Hola, ¿qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy vengo a hablaros de cuando Lara Croft salió en televisión en una serie española. Pero antes deciros que si os gustan los videojuegos os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. No sé si os interesará el spin-off de hoy, pero yo creo que es un vídeo interesante porque es un recuerdo que yo tengo, que lo miro con cariño y nostalgia, porque es algo para mí inédito hasta el momento, ¿no? Que apareciera un personaje tan importante del mundo de los videojuegos en televisión, para mí era un acontecimiento increíble. Y en España había una serie de televisión, una serie típica de estas de adolescentes que había de chicos de instituto, por poneros un ejemplo más moderno que a lo mejor os suena a la gente que no vivisteis en la época, sería una serie al estilo física o química, ¿no? Vamos, la típica serie que yo no veía, no veía ningún tipo de serie de estas. Bueno, la única serie que sí que a lo mejor os puedo decir que yo veía de este estilo, aunque no era de este estilo en realidad, pero bueno, Los Serrano sí que me la vi entera. Los Serrano era más rollo familiar, ¿no? Era más de una familia, más tipo Los Simpsons. Pero esta era una serie más centrada en los adolescentes y en su instituto. Un poco al estilo de Salvados por la Campana, ¿no? Pero lo que pasa que en versión española, ¿no? La echaban en una cadena en Antena 3 y más o menos cuando estaba creo el Tomb Raider 2 o el 3, no me acuerdo muy bien, pero por esa época sería, estaba, vamos, en la boca de todo el mundo los juegos de Tomb Raider, estaba, vamos, petándolo muchísimo, que ya época en la que las revistas normalmente la portada o algún póster salía Lara Croft. Pues el caso es que resulta que uno de mis hermanos, el mediano, sí que veía la serie. No sé si la veía regularmente, pero sí que la solía ver bastante. Y claro, yo cuando la veía él, pues muchas veces me la tenía que tragar, pero vamos, es que a mí no me gustaba. Normalmente no veía ni los capítulos enteros, no sabía ni quiénes eran los personajes muy bien. Pero bueno, el caso es que en esta serie, en compañeros, en un episodio hicieron promoción de Tomb Raider. Seguramente les pagarían para que promocionaran el juego. Para mí es el mejor episodio de la serie. Eso sí, hay que decir que hay mucho relleno que tiene que ver con la serie y obviamente las partes que molan del episodio, o las que a mí me molan y las que me molaban de pequeño, son justo las que sale Lara Croft. Entonces sí que podéis encontrar ahora en YouTube, que os lo dejaré seguramente aquí abajo el enlace al vídeo, pues en YouTube podéis encontrar un vídeo en el que sale este capítulo, pero recortando todo el relleno que no vale para nada y dejando solo las partes en las que aparece Lara Croft o tiene que contar la historia de Lara Croft. ¿Qué es eso? Que para mí es el mejor capítulo de la serie y la verdad que yo no la vería mucho, pero algún capítulo que veía con mi hermano, pues era eso, la típica serie de desamores entre estudiantes, de que si este no sé qué, de si este no sé cuántos, que si esta no sé cuál... Un rollo que yo no me tragué. Vale, ¿y cómo me enteré yo si yo no veía la serie de que salió este episodio? Y diréis muchos, pues seguramente por tu hermano. Pues no, por mi hermano no fue. Resulta que esta serie, los capítulos que se tenían que estrenar o por así decirlo nuevos, yo recuerdo que los echaban por la tarde noche, más o menos casi a la hora de cenar o por ahí. Y luego los que volvían a repetir y demás, creo que los echaban por las mañanas y los fines de semana, que es cuando lo veía mi hermano normalmente. Entonces, ¿qué pasó? Que haciendo zapping por la tarde noche, justo puse Antena 3. Y fue justo cuando aparecía Lara Croft con el traje característico del juego. Además que creo que llevaba una gabardina y fue justo el momento en que se lo quita. Yo dije, coño, ¿es Lara Croft? Y yo me quedé pero flipando, claro, es que me voló la cabeza. Yo no estaba puesto en que iba a salir el personaje en la serie y fue ver eso y me quedé loquísimo. Yo era un chaval, estaba ilusionado con los videojuegos y sobre todo en ese momento que Lara Croft lo petaba tantísimo. Cualquier niño de los 90 estaba enamoradísimo de ese personaje, ¿no? Y cuando vi que estaba ahí Lara Croft en la serie de compañeros, es que me voló la cabeza, yo no entendía. Y el caso es que, claro, al ver esto me quedé a ver el capítulo desde ese momento hasta el final. Y me acuerdo que llegó mi madre y dijo, ¿qué estás viendo? Y yo, compañeros, y se quedó como, ¿por qué? Si a ti no te gusta, ¿no? Y dije, ¿por qué está Lara Croft en la serie? Estoy flipando. Creo que mi hermano no estaba y se lo conté después, se lo conté, no sé si al día siguiente o qué fue. Le dije, ha salido Lara Croft en el episodio de compañeros. Y mi hermano no se lo creía al principio pero le dije, que sí, que sí, que ha salido, que lo tienes que ver, ya lo verás. Y claro, fue flipante para un chaval como yo que estaba viciado de estos videojuegos. Y bueno, el caso es que luego mi hermano y yo, sabiendo que iba a pasar esto, aunque él seguramente lo iba a ver, pero bueno, el caso es que con más razón mi hermano quiso ver el episodio y yo también vi el episodio repetido. Es el único capítulo de compañeros que volví a ver porque ya os he dicho que alguna vez me tuve que tragar a alguno, más o menos, no sé si entero, pero en su mayor parte porque a mi hermano le gustaba. Pero en este capítulo fue el único que de verdad he visto completo, yo creo, y es el único que he visto repetido varias veces. Y todavía alguna vez cuando me acuerdo sigo viéndolo, sobre todo en YouTube, lo que os digo, en el enlace que os dejaré, solo lo que es la trama de Tomb Raider, porque yo creo que merece la pena, porque es un acontecimiento histórico, historia de los videojuegos, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Y cómo promocionaron como curiosidad el juego de Tomb Raider, porque estaba, ya te digo, en boca de todos los juegos de Tomb Raider. Y estaba muy chulo, la verdad, recreado el personaje Lara Croft. Yo creo que la chica pegaba y estaba bastante bien. Sabéis que es una serie de adolescentes que son problemas de instituto y poco más. Entonces tampoco os pedís una trama muy grande. Pero bueno, básicamente, en resumen, la trama es de que un chaval, que creo que se llamaba Luismi, es el payasete del grupo, ¿no? El tontete del grupo, o como queráis llamarlo, ¿no? El patoso. Y resulta que está medio saliendo con una chica que es la rubia popular, ¿no? Del instituto. Y claro, pues no quiere que se sepa, porque si se sabe, pues pierde la reputación, ¿no? Pues en total, que Luismi este quiere conseguir que de verdad sea oficial y entonces la invita a cenar, que si no sé qué, vamos, que se hace el puto amo y se declara y la conquista prácticamente, pero resulta que se queda sin dinero y tiene que ir a un cajero. Total, que cuando va al cajero, encuentran unos matones que están pegando en la calle a un tío preguntándole por una bolsa, ¿no? Que si tienen una bolsa o no sé qué leches. Entraron, el chaval está flipando porque le están dando una paliza de muerte. Entonces el chico sale escopeteado y se pira. Entra a un bar gay, si no me equivoco. Y claro, le empiezan a entrar y él no se entera. Y total, que es en ese bar donde conoce a Lara Croft, que está ahí un poco camuflada. Y entonces, estos dos matones que estaban en la calle entran también al bar. Como el chico dice algo así como que los conoce o no sé qué, Lara le coge y se lo lleva. Y se lo lleva al hotel, que es donde ocurre esta escena de la gabardina. Y bueno, pues eso es en sí la trama, ¿no? De los dos tíos estos que persiguen a Lara para intentar robarle una bolsa. Que no sabemos lo que contiene porque no lo explican, pero parece ser alguna especie de tesoro o alguna cosa de lo que ella siempre suele buscar porque ya sabéis que es arqueóloga. Y bueno, es muy gracioso porque, claro, el personaje de Luis Mieste es lo que os he dicho. Un patosillo, ¿no? El tontito. Y claro, se encuentra con esta putísima ama, ¿no? Que es Lara Croft, que es una tía súper ideal, ¿no? Súper casi perfecta, por así decirlo. Y que además es eso, es una tía guay, ¿no? Bueno, como al día siguiente tiene que ir al instituto y tiene que explicar a la novia por qué la dejó plantada, porque la abandonó en el restaurante, pues de eso trata el episodio. De cómo va explicando a modo de flashback qué es lo que le pasó en esa noche y cómo conoció a Lara Croft y qué es lo que pasó, ¿no? Los amigos al principio no le creen ninguno. La novia está súper celosa y obviamente no se lo cree. Hasta que al final resulta que aparece Lara en el instituto y viene a por la bolsa que la tenía el chico. Y claro, ahí es cuando la novia ya definitivamente dice coño, este tío al final no es tan tonto, ¿no? Al final es un tío guay, se relaciona con gente importante. Y al final la acaban haciendo lo oficial, ¿no? Y luego hay que decir algo a favor de este episodio, es que estaba muy logrado lo que era que tenía la música del videojuego. Y por ejemplo, cuando sucedía algo misterioso en el capítulo, aparecía la música de los puzles, la música de confrontación contra algún enemigo, o por ejemplo, cuando aparecía Lara, pues sonaba la típica música de Tomb Raider, o sea, el tema de Tomb Raider. Y eso es algo que me gustó, la verdad, que aplicaran lo que era la música del videojuego. Además estaba muy bien pensado, porque si tú habías jugado al juego y estabas viendo el capítulo sin saber que estaba Lara Croft, al empezar ya te estaban dando esas pinceladitas ahí con la música de vez en cuando, que ya iba avecinando qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, que se podía descubrir. Que a mí es una cosa que me encanta, la música. Suelo fijarme muchísimo en los videojuegos, en las películas, en todo. Y la verdad que es un detalle que me gustó. Y bueno, simplemente es una curiosidad. No es que sea nada increíble que tengáis que ver si yo así, pero a mí es una cosa que me hizo mucha ilusión en la época, porque yo estaba, ya os digo, enamoradísimo del personaje. Me encantaba Lara Croft. Y los videojuegos de Tomb Raider, es que, vamos, eran una pasada. Fue una forma de promocionar un videojuego de un tanto curiosa, ¿no? Y simplemente eso. No sé si habéis visto la serie de compañeros, o si la veíais, o si visteis este episodio en concreto. Y bueno, si lo visteis o queréis comentar cualquier cosa, pues dejarlo en los comentarios. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este nuevo episodio de spin-off, en el que solemos hablar de cosas que están relacionadas con videojuegos, pero no necesariamente hablamos ni de videojuegos, ni de consolas, y demás, sino de otras cosas. Y bueno, si os ha gustado este video o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el video. Además, aquí abajo, en la descripción, os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y espero veros en el próximo video. ¡Hasta luego! Vale, me alucinó. Ok, well, I'm going. Goodbye. Bye. ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo te llamas? I'm Croft. Lara Croft. A mí ese nombre me suena un montón, ¿eh?